Hola, me alegro de que hayas vuelto. Nunca pensé que encontraría a un gran amigo en el momento que menos esperaba, pero eso es exactamente lo que sucedió. Cuando un trabajador de UPS, al que llamaré Moción, notó en una de sus rutas de entrega que había un perro que parecía estar solo. John llevaba unos meses haciendo sus rondas, y cada vez que llegaba a la misma casa, el perro le estaba esperando. Al principio siempre resultaba un poco nervioso, porque la mayoría de los perros no paran de ladrar, pero este perro se quedaba detrás de él mirándole como si esperara algo. Pero cada vez que volvía por la ruta en la que se encontraba con el perro, al menos dos veces por semana, siempre estaba esperándole. El repartidor desconocía si el perro pertenecía a alguien, pero al verlo siempre en la misma zona imaginaba que no estaba abandonado. Por eso, el hombre decidió hacer algo por el perro. Cuando realizó su próxima entrega le compró un paquete de galletas a su nuevo amigo. Cuando llegó, encontró al perro en el mismo lugar esperándolo sentado. Al acercarse le dio una galleta y el perro emocionado agradeció, movió su cola y al ver que le gustaron tanto le prometió que cada vez que fuera le llevaría más galletas. Así fue cada vez que el repartidor iba por la zona donde estaba el perro, siempre esperando. Pero, un día al repartidor se le acabaron las galletas y no se había dado cuenta. Aunque se sentía mal por tener que darle a su nuevo amigo, intentó ignorarlo, pero lo que sucedió luego no se lo esperaba. Al regresar a la furgoneta para continuar con las entregas, el perro ya no estaba. Él pensó que seguro al no tener que darle él se fue a su casa. Al continuar con su ruta de entrega escucha un golpe, por lo que se detiene imaginando que era un paquete que se cayó. Pero al revisar encontró al perro moviendo la cola, al no conocer aún dónde vivía no sabía qué hacer. Por eso mantuvo al perro con él mientras terminaba de hacer sus entregas. Al finalizar, lo dejó de regreso por donde siempre lo esperaba con la esperanza que regresará a su casa. Al día siguiente le contó lo sucedido a sus compañeros de trabajo, sin imaginarse la sorpresa que se llevaría. Resulta que el dueño del perro siempre lo veía desde su ventana, por lo que después que regresó ese día le hizo una nota que publicó en la que su perro la tenía colgada diciendo, El hombre de UPS olvidó darme una galleta, por eso me dio una vuelta por el vecindario, luego me llevó de vuelta a casa. El repartidor estaba muy apenado, por lo que al regresar de nuevo contactó al dueño del perro y conversaron por un rato. Este le explicó que salía siempre a ver a su perro y al repartidor interactuar y que a pesar que ese día se había preocupado un poco, sintió gran alivio al verlo de nuevo cuando el repartidor lo dejó. Además, no era la primera vez que el perro se montaba en los camiones de reparto, ya que le gusta y lo había hecho un par de veces, donde en la mayoría de los casos le dan una vuelta y lo regresan. Lo más bonito de todo es que el repartidor de UPS y su nuevo amigo un perro Golden Retriever siguen siendo buenos amigos, el cual ahora no olvida más tener siempre golosinas para su amigo especial. Si te gustó este video, cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Muchas gracias.